Agradecerle a este gran intendente, José Orellana, a la legisladora Sandra Mendoza, con el legislador Enrique Orellana han venido haciendo las gestiones para que desde la legislatura podamos llegar con un aporte para empezar a equipar los bomberos voluntarios de esta hermosa ciudad de Famayá. Estamos poniendo a disposición un equipamiento totalmente homologado, que tiene que ver fundamentalmente con ayudarlo a hacer el trabajo que ellos vienen haciendo, los bomberos voluntarios, pero también a preservar y a cuidar su vida. Queremos agradecerle al intendente de Alderete, Aldo Salomón, y también a una legisladora como es Graciela Gutiérrez, legisladora del este tucumano. Hoy también hemos asumido el compromiso con José, con Sandra, con Enrique, también de dotarlo de una autobomba para poder mejorar el equipamiento a los que hoy prestan servicio en este municipio. Sí, nosotros como famayenses muy agradecidos de nuestro vicegobernador, y lo podemos apreciar que lo está haciendo al mismo gesto y a distintas instituciones a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Tucumán. Por decisión de nuestro vicegobernador, le va a hacer la donación de la autobomba, que significa que van a poder tener la herramienta más importante, la más imposible de tenerla. La verdad que, como decía la legisladora, de que eso nos explota el corazón de alegría, vestir nuestro primer uniforme que esté reglamentado y homologado, que nos sirva para todo el tipo de trabajo que hacemos. Primera vez en la historia del bombero voluntario de fama allá, que vestía y lucía tamaño uniforme, que para nosotros es nuestro gran orgullo. Esta legislatura no solamente es el lugar donde nos juntamos para hacer leyes, sino que también le ha dado este vuelco muy importante a través del vicegobernador en ayudar a las instituciones. Y eso es lo que hemos venido haciendo desde el día uno que asumió nuestro vicegobernador. Vamos a seguir trabajando en equipo con el gobernador Juan Manzur a cargo de la provincia, con los señores intendentes, con los legisladores, con los comisionados comunales, porque el rol y la función que tiene el bombero voluntario, repito, es salvar vidas. Pero para ello nosotros tenemos que concientizarnos que tenemos que ayudarlos, tenemos que colaborarlos, porque es la única manera que ellos puedan prestar un servicio mucho más eficiente.